La Brigada de Trabajo del Ministerio de Obras Públicas y el Cuerpo de Bomberos de la localidad concluyó este martes la jornada que incluyó el uso de maquinaria pesada para lograr sofocar en su totalidad el incendio que afectó el vertedero de Jaina, extendiéndose por casi tres semanas. Según se observó, a tempranas horas de hoy, las actividades en el depósito de desechos se realizan sin presencia de la humareda, que provocó daños y problemas respiratorios a residentes próximo al lugar. Un operativo de 10 camiones cisternas, 2 retrocavadoras, un bulldozer, brigadas de más de un centenar de hombres. Haciendo un arduo trabajo, se pudo sofocar y vencer el fuego aquí en el vertedero. Luis Manuel Félix José, capitán de navío de la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas, anunció que el próximo sábado se iniciará una jornada médica para dar asistencia a los residentes que se ubican cerca del vertedero. Estaremos trabajando con más de 70 médicos especialistas en 12 áreas circundantes a este vertedero. La misión principal es tratar a todas las personas que presenten cualquier tipo de afección, ya sea por la vía respiratoria, personas ancianas y niños. Hasta el momento las autoridades no han arrojado resultados sobre las causas del incendio que se atribuye a manos criminales. Crisa Leidy Madé, Informativos Teleantillas.